Yo aquí como un perro, ve, yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquece Dejame en serio, mai, no estoy jugando, tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto y aunque tú me quives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando, me tienes como un loco, soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero no la espera cuando te esté besando De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derreter Tú sabes que soy buena, por más que yo te quiera, me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro, ve, yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer